Oh yes, juega sin control, no tiene rival Gambeteando con moda, Rafa, contra Quilmes en la final Podrán imitarlo, pero igualarlo jamás El mundo lo conoce, no lo loco, el dog full game Oh yes, no hay quien lo detenga El mal es todo el game, con su men y su frame No loco del rey, indiscutible, un game Con cada jugada del master of the disaster Full frame, oh, master of the game No hay nadie como él, no lo loco del master of the game Con su destreza y su estilo, siempre está full frame Nadie puede competir, él es el master of the game Es el número uno, moro loco del rey, indiscutible, un game Oh yes, juega sin control, no tiene rival Gambeteando con moda, Rafa, contra Quilmes en la final Podrán imitarlo, pero igualarlo jamás El mundo lo conoce, no lo loco del dog full game Oh yes, no hay quien lo detenga Es el maestro del game Con su ingenio y su talento, siempre está en su frame No lo loco del rey, indiscutible, un game Con cada jugada del master of the disaster El master of the game No loco del rey, indiscutible, un game ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!